Música Sé que estás deseando y esperando mi regreso Ya todo ha terminado Música Sé que estás deseando y esperando mi regreso Ya todo ha terminado Fue un error amarte y desearte ciegamente Ya todo ha terminado Tenía que irme en mi corazón Perdía fuerza La niebla ya no envuelve mis ojos Sé que estás mirando y buscando la respuesta Ya todo ha terminado Fue destino encontrarte y mirarte ciegamente Ya todo ha terminado Tengo que olvidarte Esta noche 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 Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Esta noche 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 Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Gracias por ver el video.